Hoy es Jueves de Recuerdos, Jueves de TVT. El tema más sonado el fin de semana fue la reconciliación entre el musicólogo del libro y Ana Carolina Grom. Ana Carolina la semana pasada había comentado que le había descubierto nada más que ocho cuernos a musicólogo en seis años de relación. Oye, ¿cómo una mujer va contabilizando los cuernos? La mole así que va uno. Verónica, tú que eres mujer y has pegado bastante cuernos, ¿cómo se contabiliza esto? Yo no he pegado porque yo me enamoro, me enchulo y me emperro los cuernos. Ay, yo no veo más nadie. Tú estás como yo, porque yo me emperro en dos días. Y tú eres vaca muerta. Todo lo que te lo vas a hacer lo entrega el tigre. Jamás, yo siempre estoy en mala, imposible. De los cuernos contabilizados de Ana Carolina, nosotros los chismosos, también tenemos algunos contabilizados en imágenes. Ay, no me hagas eso, Ignacio es mío. Vamos con un cuerno internacional del espectáculo. Creo que es una discoteca, no sé si eres vosotros. ¿Dónde la internaron? ¿Dónde la internaron? Ok, mira. A ella la internaron por un cuerno. Cuando ella me dio este chulimameo, ella quedó interna en el regista dos días. Y eso, ella estaba casi pariendo, more. Y de ahí casi porque... No, porque tú no puedes sumar como cuerno un choucito. No, mi amor, ya que yo... Acecha, mira. Ah, yo vi esa, claro. Y él estaba gordito todavía. Claro, pero eso fue parte del show. More, eso no es parte del show, porque ahí se ve que hay... No, no, dejen su veneno, eso es parte del show. ¿La Ribera Mesera, no? No sé, yo sé que ella era la niña. Mira eso, mira. Se le ve que le gustan las mujeres así como grandota. Mira, 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 mira. Hurra. ¿Y qué es ese sabore? La champaña, la champaña. Toda la comida que tiene entre los dientes salía ahí. Ay, paro. El almuerzo. Y eran las doce de la medianoche. Oye, de que Ayana moció un olor. Oye, Ayana, eso es show. Ayana mociaron. Claro, Ayana. Qué descaro. Mira, y se parece a Ana, peladita también. Ay, no, ¿y en qué? Dale, dale. Dale. Alta, aque. Ay, qué asco. Ay, qué rinca, paro. Ay, qué rinca, paro. Te digo, eso no es fuego. Ay, en cuanto tú me has venido de ver. No, yo no creo. Tanta carne y yo sin dientes. Sí, ese es otro. ¿Qué es de otro? Eso es show, señores. Lo que él se disfruta lo show. Señores, pero eso es una falta de respeto a su mujer en la casa cuidándole a los muchachos. Pero ya yo sé que en la próxima fiesta de mi amigo musicólogo, yo guatalango. ¿Ale? ¿Tú quieres chulear a musicólogo? ¡Ah, chuleala! ¿Tú quieres chulear a musicólogo? More, pero yo no lo chuleo. En tu mente sucederá eso, nada más. ¿Por qué, more? Y en tu sueño más húmedo. More, pero si yo te galante. Y él me dijo, ¡ah, musicólogo! Seguimos con un hueve de recuerdo. Hace poco se chulló, una gordita sexy también. En las mismas circunstancias, tarima en discoteca, se pone sabroso. Parece que esto es como Romeo, ¿no? Eso no es cuerno, eso es show. No lleva parte de un show. Pero mi amor, te vas a pito. Eso mismo, amor. Fue Ana Carolina cuando salga a presentar, que empiece a subir al pueblo a chulear. Y chulea mucho el mundo. ¡Ay! La niña es como el lona. ¡Ay, y él es madre de mi amigo! ¿Y quién es ella? Ay, pero ella se desesperó, mi amor. Ay, ¿qué es lo que dice? Mira, le señalo por abajo. Ahora es porque sabe. Ahora es una longa niña. Y venga. ¿Tú lo viste en las fotos? Eso no es. Mira, esa es como el té estuple de honguito. Espérate, espérate que vayamos a la pausa. Me grito, pero bueno, no, Ana, no. Espérate que vayamos a la pausa, Veróniquito. Vamos a mostrarme. Mira, la niña tiene lo suyo. Tiene su dinero. Seguimos con el hueve de recuerdo. ¡Jueve de té, 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 té! ¿Y tú vas a seguir contándome los cuernos? Algunos son cuernos y algunas son cosas. ¿Y tú te imaginas que esas ocho que tú estás poniendo sean diferentes a las ocho? No, porque esas no son los cuernos. Estás descubriendo. Estos son los públicos. Estos son del show. La semana pasada, cuando ella estuvo siendo entrevistada en Halofoque, dijo que tuvo crisis postparto porque quedó gordita como una marrana. Y él se lo decía. Y que ella se sentía mal porque ella sabía que a él no le gustaba que ella estuviese gorda. Pero una cosa, en un en vivo que ella iba haciendo, en una dijo ella, ¡Ay, señora, yo estoy así gordita y sabrosa porque a papi le gusta! Y lo enseñó a él. ¿Y tú tienes en vivo? No me digas que tú lo tienes. ¿Tú sí eres capaz? Pero tú eres el diablo. ¿Qué? Entonces tú estás diciendo que Ana Carolina es una habladora y fue donde a lo fue inventar. Sí. Así que tú quieres verlo. Tíralo. Pídelo tú. Niña, pero ponte brasier. Este programa es como de Dios mío. ¡Tíralo! Sí, yo estoy gorda. ¿Cuál es lo que es lo muy importante? Es todo, que tú me encantas así. ¡Ay, qué linda! Así que se pueden cuidar. Ay, ya ustedes saben, ni Mario me quiere gorda. A él le gusta la gordita, ¿verdad? O sea, a mí, yo, gordita. A él le gusta la carne. A él le gusta la carne, porque él siempre me decía a mí, mamá, me encanta un ching, me encanta un ching. Pero tengo que ponerme flaca, señores, porque eso no es salud. Si yo estoy gorda, ¿Cuál es lo que es lo muy importante? Es todo, que tú me encantas así. ¡Ay, qué linda! Así que se pueden cuidar. Ay, ya ustedes saben, ni Mario me quiere gorda. A él le gustan las gorditas. Y miren, tienen un corte. Señores, ¿por qué es que engañan? Esta falacia, entonces, yo pensé que a él de verdad le gustaban gordas. Mentira del diablo. ¿Tú sabes cuántas horas duró una vez llorando en el cuarto de servicio? Pero yo te voy a hacer... Tres horas tiraron y ya... Yo te voy a hacer una pregunta a ti, y que ella no tenga barriga, ¿la hace ser flaca? Ah, por la lipo. Pero ella sigue siendo gorda. Pero lo que pasa es que... Ella no terminó el mensaje. Cuando ella dijo, es que a papi no le gusta... Fue lo importante que ya volvieron tan felices. Y Miami los unió. Miami los unió. Vamos a recordar... Vamos a recordar cuando él era artista de la discoteca, y ella era la coach o special guest de la noche, donde él le pide perdón, y dice que es una de las mujeres que más admira y respeta. En la ceniza. Chequeen. Chequeen. Pero el casaroso. Ella lo que está es bella, de verdad. ¿Tú sabes qué? Hice un curso en... Lectura de labios. ¿Y qué le decía? Él le dijo, te voy a besar, sígueme la corriente. Dios mío, claro que no. Me van a matar tanto dinero. Él dice, no me hagas pasavergüenza, le dice ella. Te voy a besar, sígueme la corriente. ¿Ella le dijo? Le dice él a ella, mi amor. Esa mujer se moría por ese beso de aquí de Dominicana ante el avión. Le está diciendo, no te atrevas, no te voy a besar. Señores, llévenme el ritmo, pónmelo desde el principio de nuevo, que yo no soy loco, mi amor. He visto mi video 49 veces. Y 450. No te atrevas, musicólogo, no lo hagas. Te voy a dar un beso. No, no, un besito nada más, le dice. No te atrevas, no te atrevas. Ay, no, me va a ver muy esa. Mi amor, lean los labios. Pero tú sabes que a mí me mira. Es que tú estás equivocado. Le da vergüenza. Yo no lo voy a hacer y él mira cómo se pone. No, no, no. Y acepta besarlo. Él está diciendo otras cosas, él está diciendo, en lo que tú estás aquí coqueteándome, la hija tuya está allá en Santo Domingo, muerta loca y hablando disparate con esa boca. No, que por qué sabe. Es que se hizo la limo y todo. Veo por el régimen esa niña. Eso no es así. Esa gente se ve que después de la entrevista ellos consumaron, ¿verdad? Consumieron también bebidas. Consumaron. ¿Y qué consumaron? Que finiquitaron algo. Que hicieron. Que llegaron al llegadero. ella ya tenía la vergüenza pública de que él la besara y todo eso y como ella está oficiada de su madre y de decir, mi amor, vamos a salir. Ahí está bien entonces. Con mucho descaro la aguanta cuernos. Que no. En su historia sube la siguiente historia. Y tú no aguantado cuernos. Esto ya es fresquito, fresquecita. Bueno, pero ¿y ese? Ella es flaca así. pero no, ella está flaca entonces. Mare, pero mira lo gorda que sale aquí en este video. Esto es Miami. Mira, ponme eso de nuevo a favor. No se concentren en la gordura. Pero mira lo flaca que está ahí. Concéntrense en que se reconciliaron pitonistas. No, mira lo flaca que está ahí. Y mira ahora lo gorda que está. Lo filma. El mismo efecto de Jane. Mira, cuidado con Jane que está rebajando. No les ha impresionado que hayan vuelto, ¿verdad? No, a nadie le importaba si no se lo flaca. Se sabían que iban a volver. Me alegra que hayan regresado y ojalá pues la cosa continúe mejor para ellos. Tienen dos hermosos hijos que sigan allí tranquilos y que ahora uno con el otro puedan llevar la relación en paz. Realmente. Yo creo que esa relación puede perdurar mucho tiempo si ella no vuelve a buscar. Entiendo yo. Que no lo haga tan público. Que no, que no. Que es como Sandra que no publique nada. Y también que deje ¿Cuál es el hombre que no le va a pegar cuerno a ella ni a ninguna? El que no ha nacido. El que no ha nacido. Me quedo con el que me está pegando cuerno y tiene dinero. Como diría yo, el que quiera mujer seria que la críen. Ana Carolina, sé que tú me quieres y por eso te voy a dar un consejo. No le doy consejo. Que me ha servido en base a la experiencia. La mujer enamorada no coge consejo. Se lo voy a decir. Llámala. Ella es descarada y yo voy a ser descarada también. Tienes como 19 muchachos. No. No es verdad que tienes la facilidad para tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Para desahogarte con cualquier persona porque eres famosa, porque tienes dinero, porque no, porque eres una dama. cógete a tus ex. Ay. Pero no vuelvas con ellos, mi amor. Ay, no. ¿Qué consejo que le está dando? Quien come callado, come varias veces. Y repite. Y repite. Y lleva también. Te vas a librar del escurtino público que diga que eres una pendeja, pero vas a gozar con tu moreno. Entonces, si ya te lo cogieron, pero entonces no vaya a dar entrevistas de que no vas a volver nunca con él. Ese es mi consejo. No, Ari David, yo le recomiendo a ella que no busque. ¿Sabes por qué? Porque es muy chulo tú como mujer tener a tu marido ahí con tus hijos, un hogar, mi amor, bien formado. Entonces, se va a poner a real en Gave, ven en la calle y después quién se va a hacer cargo de esos cinco muchachitos. No, pero a la carrería no es mujer de calle. Pero por eso, y cuando quiera buscar otra pareja, tiene que salir a la calle. Mi vida, yo le recomiendo que se quede con su marido. Oye, yo te recomiendo que venga para tu país a ponerle régimen a tu hija que está muy boca abierta y muy boca floja. Que alguien quizás le va a dar una golpeada. Que alguien le va a dar una golpeada y que está ahí. No, pero que no era la primera vez que Lizzy decía que será su marido. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Niña, ponte brasiles que no vamos en esto.